Arrancan los vlogs de Bariloche Son 9 y media Me dice el sesuno que no les muestro lo que me hice 11 y media tengo que estar en una plaza Con punto de encuentro Nosotros viajamos en avión Este es mi sesuno Me hice café y dos tostados con frutillas Here I am Todos Ahora tengo que ir a pisar la valija Ahí veo si me paso o no me paso Papá ahora la agarro y dice que no me paso Todavía no caigo muchachos No sé en que me voy Y este es mi outfit Mi fit Bueno acá estamos Nueva integrante de los vlogs Vanen Uy, dale me arruinco de brúa Allá nos vienen las pulcheras y todo Nos pensaron que tenemos hoy Estudiantil Bypass Se arranca Es una de las mejores veces Se arranca potente No nos gusta Es el primer día Y tenemos re poco tiempo Para arrancar Bueno, eso no fue tranquilo Eso no fue tranquilo Y que nada Ahí, cual habló Vení, vení, vení Vení a paz Saludá para el vlog Ay, que ortío el coordinador Saludá para el vlog Ortío el coordinador No, qué chajador La vianda Juguito Te quiero encima La encima Solo el 5 de chile Y por favor Dame de comer Buenas Supuestamente ya estábamos por llegar de Aeroparco ¿Por qué me peinas? Por la garganta Esta es linda para el vlog No se acorda del viaje Del estado de primaria Ay, mal Pero voy Yo no te da poquita Que yo me acuerdo Que esta se dormía Y yo la grababa No, 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 no Te cuido un poquito Cortiéndose todo bien Estamos violenta Isa y yo Tenemos amor violento Cuidado Llegamos Llegamos al aeroparque Ahora Balijas Hola, blu Nos vamos a Balijas Yeah Cuadra en caída Balijas Ahora querés a saludar Ahora vas a aparecer Sorreo, tío El corrio ortiga Que no quiero pensar ¿Cómo prosigue esto? Check it Sí, vamos allá ¿Qué pasa? Es el DNI Eso que tenía que decir En tu cuenta Pasan a ser su pata Bueno, no vas ¿Tú nos pides el DNI acá, no? Sí, somos gente responsable DNI a todos lados ¿Qué reguelo? Sale a las 5 de la tarde Son las 3 Tenemos 2 horitas 2 horitas de espera ¿Cómo ven? ¿Se puede hacer agua? Si no, ponemos un gachito Porque si ya vamos a hacer el chiquillo Vamos a tomar mate Vamos a tomar mate ¡Mmmmmmm! ¡Tarbox! ¡Oh, tiene check-in! ¡No me acabo de sentar! Me acabo de sentar Me saco una foto Vamos a tener el check-in Buenas Bueno, no sé cuánto va a tardar acá Si me dice más de 20 minutos Mato a alguien, ¿eh? ¿Qué dicen? ¿Pasa o no pasa? Ya pasamos Pasamos re lejos Ella está a 23, yo a 9 ¿Qué haciendo les tocó? A mí me tocó No estamos juntas Vamos a Sabana ¿Vos a quién tiene que hablar conmigo? ¿Qué hay en este pasado? Vamos Paren que dejo el bolso Vamos a ir a recorrer Porque estamos re aburridos Ahí Pharmacity ¿Entramos? Foto Pharmacity La primera vez que compramos Una de estas cosas La puta No, mía, no Hermano Tomame la plata La puta madre Ahí está Ahora Marcar ¿Qué tal? Oye ¿Qué pasión? Agua chica Pero veniste a la voz Hizo como si fuera una lágrima Ah, la vi Yo no diría que vamos a embarcar Son 4.23 Son 4.23 Siguiente Acá ¿Pueden salir de nuevo? ¿Necesitamos todavía? ¿Necesitamos el piso? No, no No, no ¿Pueden salir de nuevo? ¿Qué pasa? Vamos ¿Lo vamos? ¿Lo estamos haciendo? Sí ¡Sí! 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 Nos vamos, al final chicos, no nos vamos, nos vio No tomar fotos Ilegal Estoy grabando videos en mi defensa Capri, Capri Estaba re feliz cumpleaños Dale, 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 quiero subir Hola, blog Hola, blog de la luga Mueve la escalera la puta que lo cario Mueve la, mueve la, mueve la Se me aburrimos Que bueno, todavía no tengo nadie Acá viene Simón Simón ¿Qué? ¿No es este? Me tocó juntitos Es la primera vez que viajo en Ayondas La verdad me da mucho nervio Me tocó un win-win Yo, si voy a tener miedo, te agarro la mano Che, pero me estoy muriendo de calor En este pesito momento Muchas gracias Si prendí el Simón, me agarré, me hice Si prendí Simón, ya escuche Para mí va a estar más cagado Y que lo boludo Ay, mira, está re sufriendo Esto tipo Hola, señora En los provechos maritos A la circulación le damos la cordial Bienvenida a bordo Muchas gracias por los espíritus Ya se rompen el tal vez que te acabo mal Pido Aunque sea legal Uy, eso estuvo interno Anda Es una mavilar ¿No te estás mareando vos, amor? Sí, estoy mareado Sí, estoy mareado Sí, maravilla ventana Sí, también Ay, mira, veío No te están contigo No te está No te está Ya tenemos valija Llegamos validoche House tour rápido Tenemos la habitación 3.33 Las camas, solo tengo esta Loaí, Anto, Mile, Mari Las vistas, no sé qué vistas tenemos Dale, Apaz, aparecí Apaz Saluda, ahora sí te le buena onda Ahí está, habitación Tuqui, bella Acá tenemos, buenas, el frío bar Y después acá el bañubi Son de 35 Estamos haciendo, vamos a cenar Acá la vendí, no hicimos nada Lucho, bañanza el cuerpo Literalmente me centré, en parra de que todo lo de la habitación esté bien Hoy no se come acá Terminamos de cenar, vamos arriba Cambiamos rápido, emocionamos rápido Y el baico A las 11 el boliche Así, igual que Prado Todo rapidito La premio Vamos, vamos Comida, che Piedito, piedito Esto no te quede Esto no te quede Si, a los pies le salgo Mira, yo te traje una De nada Pero están más insultos Y Pepsi Y esto ya tiene pinta Ego, tiene pinta Gracias Bueno, vlog, este es mi outfit Llego a la reña Miren ellas, bellas Todas divinas Dijimos que íbamos a hacer ordenadas Miren esta pieza Tenemos acá Todo esto Maquillaje mío Un quilombo Mi valija ya es un quilombo Allá Hola, vlog Outfit, chicos Estupendo Outfit, chicos Outfit Viva A ver A ver ¿viviviviviviv Mina? Mirame Luquiame 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 Lulego Bu..... Euu Es así Bu.... ¿Eh? ¿Eh? ¿Esto te bendiga? Jajaja Aguara ¿Pero occupational? Ah, bueno Tienen好了 pero ahh Nos dieron mantitas Tenemos tres cuadras a Baipá ¿Cerramos? Se cierra Baipá Se cierra Baipá Hoy cerramos Bolívar Se cierra Baipá 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 3 y media, pincho, cerramos boliche No cerramos boliche ¿Cuántas, media hora? Sí, pero igualmente Quinta comida Vinimos a la habitación de los pibes ¿Y por qué estoy bajando yo? Quinta comida Un pancho de pedí Un panchito Quiero un pancho Buenas noches ¿En serio te saludé? Callate vos Quiero un panchito y un agua El agua te va a servir Y el te va a servir Al rapito Viste que ahí es un mismo Que vos te llevas a distancia de trabajar Y vos vas y pagás contendo Vosotros hacemos lo mismo Nada más que con menos presupuesto Te decimos a vos que te eche la herencia No entendí nada de lo que me dijiste Pero no importa Todo lo que vos digas es correcto Dale, dale, mandale, mandale Está bueno ¿Viste que está bueno? No No ronzo en mi pieza Uno Dos Tips para echar los huevos De pronto Veinte monos Ayuda Y a todo esto Cuatro y once ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?